Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta, este espacio que compartimos donde podemos hablar y platicar acerca de la sexualidad al natural, donde nos encanta resolver tus dudas, tus preguntas y estar atentos a todos esos temas que nos sugieres y por supuesto a toda esta información que también nos compartes, muchas gracias por ayudarnos y colaborar con este programa para llevar esta información con frescura y con naturalidad, para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo una vez más, ya sea que nos estés regalando unos minutos antes de dormir, viéndonos a través del canal 124 de Cable, quizá nos está sintonizando a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes obtener acceso a todos los programas anteriores, tanto de Círculo Rosa como de Sexo con Roberta, información interesante para ti o posiblemente también entres en contacto con nosotros a través de nuestra página de fans en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, que para nosotros siempre es interesante poder platicar contigo, conversar, conocer todas tus inquietudes y por supuesto, dedicar este programa a resolverlas. Hoy en particular quiero dedicar este programa para platicar acerca de un tema que aunque cada vez es más frecuente que estemos familiarizados y que escuchemos y que creo que la sociedad ha hecho quizá pequeños pasos en algunos aspectos un poquito más grandes, pero hablar de homosexualidad es algo que de alguna manera ya está más en el tiempo, en la atención de las personas, sin embargo creo que hay un tema que es importante subrayar en ese sentido. Cuando nosotros pensamos en homosexualidad o más específicamente hablamos de homosexuales, quizá la imagen que surge a nuestra mente es el pensar en hombres y poco es frecuente que nosotros también consideremos que posiblemente puedan ser dos mujeres. Y mucho tiene que ver con el hecho de que como sociedad quizá el desarrollo que se ha dado nos ha llevado a quizá no cuestionar o ver como más natural o quizá más, ¿qué será? Más frecuentemente a dos mujeres que viven juntas, que posiblemente tengan algún acercamiento físico y no nos llame tanto la atención. Y cuando lo vemos en dos hombres de repente surgen estas preguntas, esas cuestionantes y si pensamos en la posibilidad de que puedan ser pareja y con todo esto una serie de juicios. Hoy quiero platicar un poco acerca de cómo es para la sociedad en general que observan, que participan de este tema y aunque insisto actualmente y afortunadamente aplaudo el hecho de que hay muchas personas que están trabajando para cambiar estos mitos, estas ideas, aún queda mucho trabajo por hacer, pero sobre todo cada uno de nosotros podemos darnos cuenta y pensar de una manera diferente. Para eso hoy me complace recibir aquí en el estudio a una mujer que ha sido punta de lanza trabajando en estos temas aquí en la entidad y que ha hecho mucho por dar un lugar y que se hable de este tipo de temas acerca de las mujeres y otras posibilidades de atracción que no son las heterosexuales. Para mí recibir aquí a Meritxel Calderón Vargas, ella es abogada aquí de la Universidad de UABC y tiene un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, también es investigadora de temas como género y justicia, derechos LGBT, derechos humanos y movimientos sociales y está aquí con nosotros puesto que es una activa trabajadora en temas de chicas lesbianas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Meritxel. Muchas gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Meritxel, hablemos un poquito y empecemos como de los temas generales, como irnos orientando un poco en este tema. Como mujer, ¿cómo poder reconocer cuando la atracción hacia otra mujer se despega de esta, quizá que será competencia o hábito de estar viendo, de comparar? Yo creo que la mayoría de las mujeres es común que vean a otras mujeres, pero ¿cómo reconocer cuando ya la atracción ha brincado a que sea algo erótico? ¿Esto te es común a ti que lo recibas como una pregunta de otras mujeres? Pues por lo general cuando las compañeras de la diversidad sexual, lesbianas, bisexuales, vienen hacia nosotras es porque tienen algún problema legal, pero cuando hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con investigadores que vienen a preguntarnos ¿cuándo saliste del clóset? ¿Cómo sucedieron todas estas cosas? Siempre me refiero a mi experiencia, que es de la que creo que puedo hablar con más derecho. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que de chica veía a otras mujeres y decía ¡ay, qué bonita está! O pues a lo mejor yo me gustaría ser como ella, ¿no? Y después me fui dando cuenta que en sí no era tanto que yo quisiera ser como ella, sino que me gustaba a ella, ¿no? Entonces así fui cuando me fui dando cuenta que me gustaban las mujeres, también los hombres y pues me fui con el tiempo definiendo como bisexual o como pansexual, porque en sí pues también personas transexuales o travestis pueden llegarme a agradar, porque en sí a mí, por ejemplo, lo que me gustan son los seres humanos, me gustan las personas, independientemente de que tengan pene o vagina o lo que sea que tengan allá. Y fíjate que esto es interesante porque de alguna manera vamos generando este tipo de categorías que cuando nos queremos ajustar a una de ellas, muchas veces estamos limitando todo ese potencial erótico que podemos llegar a tener y con las personas que nos podemos llegar a relacionar. Así es, inclusive, por ejemplo, compañeras del grupo nos decían bueno, es que yo a veces pensaba que yo era niño, o sea, también existía esta idea de que el conflicto de pensar que eres transexual cuando te das cuenta que eres lesbiana o bisexual. Entonces mucho de esto, pues a través de la terapia, de acudir a profesionistas como tú, pues es como uno se puede ir dando cuenta cuál es su orientación y también puedes tener claro que a veces la orientación fluye o no siempre es fija. O sea, así como en un momento puedo decir soy heterosexual, en otro momento de mi vida me puedo definir como bisexual y en otro así como lesbiana, o sea, depende a quién ame puedo definirme. Nosotros, por ejemplo, en mi organización, que es la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, tenemos claro que estas etiquetas de lesbiana, bisexual, gay, todo esto nos sirven para las acciones afirmativas, para luchar por nuestros derechos y no tanto para estigmatizarnos, sino para poder lograr que se visibilicen estos temas y poderlo hacer parte de las políticas públicas y de la vida social. Y fíjate que en este momento has abordado dos cosas que me gustaría retomar como mitos comunes que están alrededor de, podríamos llamarlo, del lesbianismo, ¿no? Uno es precisamente esta idea de que entonces las mujeres que son lesbianas quisieran ser hombres o está esta idea de lucir masculinas y de verse veriles. Esto no es así. No, no, existen varios mitos, por ejemplo, el tema de este, de que dicen, quiero ser hombre, ¿no? Es lesbiana porque en realidad quiere comportarse como un hombre. Pues hay diferentes tipos de lesbianas, hay clasificaciones que pueden darse las revistas dentro de la sexología, ¿no? O hasta en los, ¿cómo decirlo? Como las palabras que utilizan en la parte urbana, ¿no? De que dicen, no, pues ella es lesbiana, es butch, que es muy masculina, o es una lesbiana femme, o es una lipstick lesbian. O sea, hay diferentes clasificaciones, pero muchas de estas pues en sí somos lesbianas o bisexuales. Las personas que son transexuales en sí ya tienen que vivir un proceso, pero también existe esa otra identidad de género o expresión. A ver, aprovechando que estás aquí, este tipo de cosas a mí me parece interesante conocerlas. ¿Cuál es la diferencia entre, dijiste, femme, lipstickless y las cisis? Pues la diferencia entre todas ellas es la forma de comportarse, es según cómo se apegan a un estereotipo. Porque como ya sabes y lo hemos visto en otros programas, porque yo veo tu programa, hemos visto que hay diferentes categorías de género y en esas categorías pues cada quien se va pegando. También están los roles culturales que nos han asignado tradicionalmente y pues muchas veces las lesbianas a veces nos tratamos de apegar a un rol masculino para poder ejercer tal vez nuestros derechos de manera más pública, porque tienes que ser fuerte para salir del clóset, para vivirte como puedes vivirte sexualmente. Entonces, estas diferencias son según te vas apegando. Entre más femenina vas más pegada hacia lo fem, lo lipstick, lesbian, todo eso. Y ya cuando te eres más masculina te apegas más a lo que le dicen como butch, trailera o inclusive... Pero esos son conceptos... Machorra, ¿no? Machorra, que se pueden ir reivindicando para quitarles la parte ofensiva. Como por ejemplo el tema de decir lesbiana. Mucha gente no me dice lesbiana porque piensa que me está insultando, pero siendo que yo busco reivindicar la palabra y digo soy lesbiana tal cual, a pesar de ser bisexual. Fíjate que esto me parece muy, muy interesante. La idea que justo emerge de la sola palabra. Vamos a hablar un poco más acerca de este estigma respecto a la palabra. Regresando después de esta pausa comercial, aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya regresamos aquí a Sexo con Roberta. Y bueno, nos quedamos con esta idea y es que coincido contigo en estas sensaciones como... Creo que los seres humanos tenemos una tendencia a todo lo que tiene que ver con lo sexológico, ponerle palabras más lindas, ¿no? Entonces, incluso desde la mala aplicación o quizá la aplicación más común de gay, que sabemos que su origen es diferente. Pero bueno, ya de repente no les decimos homosexuales a los hombres, les decimos gays. Pero de repente decir lesbiana, ¿no? Es como si suena más, no sé, fuerte, ofensivo, discriminativo. Y a veces he escuchado que hay quienes les dicen mujeres gay precisamente para esto. Sí, pero es una manera de desdibujar precisamente la lucha de las mujeres. El fin de semana pasado tuvimos un encuentro, varias organizaciones que defendemos los derechos LGTB. Y ahí, por ejemplo, uno decía, bueno, para que se vea el movimiento gay. Y en eso una compañera trans tuvo a bien corregirle y decirle, no, tienes que mencionar que somos LGTB, o sea, lesbiana, bisexual, gay, transgénero y bisexual. Porque entonces ya se desdibuja de la parte de los derechos, que es precisamente en donde enfocamos nuestra lucha. Entonces, al decir gay, pues entonces todos los beneficios que podamos obtener se van a enfocar hacia los hombres nada más. Y es una manera de misoginia dentro de la misma forma de enunciar a la diversidad sexual. Y que nosotros mismas, de nuevo cuenta, somos parte importante al estarlo propiciando, ¿no? Otro de los mitos que también sucede frecuentemente, y hay una idea, es como si las lesbenas tuvieran alguna historia terrorífica con los hombres, ¿no? O fueron violadas, o ya sabes, le pusieron los cuernos y le fue súper mal, o la golpeaban. Pero es como, es común que las personas crean que la atracción hacia otra mujer surge porque la situación o vidas o experiencias con los hombres fue tan catastrófica que dijeron, ya no más. Esto no es así. Sí, de hecho no es así. Inclusive el tema de la violación es bien importante verlo dentro de los grupos de mujeres lesbianas porque no precisamente todas hemos sido violadas en algún momento de nuestra vida y por eso decidimos amar o convivir afectiva y sexualmente con una mujer. Resulta que muchas mujeres lesbianas han sufrido violaciones sexuales, pero precisamente cuando salen del clóset y le dicen a su familia soy lesbiana, se tiene el mito de que las mujeres lesbianas lo somos así porque nunca hemos probado un hombre, ¿no? Porque nunca hemos estado con uno o con uno verdadero, ¿no? Como dicen ellos. Bueno, los hombres misóginos, no todos. Entonces, vimos que por ejemplo existe la violación correctiva que en algunos países inclusive es autorizada por el propio Estado. A ver, espérate, ¿se llama violación correctiva? Violación correctiva. Y está autorizada por los Estados. En África, por ejemplo. Esos son el tipo de cosas que luego me enojan a mí. Así es. Entonces, es un tema bien delicado porque ni todas las lesbianas hemos sido violadas, pero sí todas tenemos el riesgo de al salir del clóset de enfrentarnos a una sociedad ignorante en cuanto a este tema que podemos correr el riesgo de una violación. Oye, ¿y la violación correctiva también aplica con los hombres? O sea, ¿los hombres también los obligan a estar con una mujer? En sí sucede así tal cual, pero por la cuestión física es más difícil que se abuse sexualmente de un hombre siendo una mujer. Por lo general los padres o los tíos, los primos, llevan al chico con una trabajadora sexual para que tenga esta experiencia. Y a veces la tienen inclusive a la fuerza. Y para muchos amigos gays me han comentado que es una mala experiencia. Pero en el tema de las mujeres resulta más traumático y más violento también porque de ello puede resultar un embarazo y pues como sabemos aquí el aborto está prohibido y pues vemos tantas cuestiones que tienen que ver con la particularidad de ser mujer, que no nada más se sufre la discriminación por ser mujer, sino también por ser lesbiana y por el hecho de ser pobre, que hay exclusión por la mayoría de las mujeres lesbianas. Tienen problemas en cuanto a lo económico, en cuanto al acceso al trabajo. Y fíjate que esta me parece una parte muy interesante platicarla. Al menos para quienes no son de la ciudad de Tijuana, les contextualizo un poco que nosotros una parte muy importante de nuestro desarrollo tiene que ver con la industria maquiladora. Entonces es muy frecuente, a mí me toca que lo hablen personas que trabajan en maquiladora porque muchos de ellos son mis pacientes de nivel gerencial y que dicen que en la maquiladora abundan, ¿no? Es como un constructo, es como pareciera que donde más se da es en un estrato socioeconómico bajo, donde incluso muchas de las veces lo hacen por cierta ventaja económica de la comadre o de que la dejó el esposo y alguien más la ayuda con la crianza de los hijos. ¿Eso también te ha tocado escucharlo a ti? Sí, definitivamente también tiene que ver con las desventajas económicas. También está que a veces se ve como imposible salir del clóset, pero aquí la invitación es de que se acerquen a grupos de apoyo o que se informen en programas como el tuyo y en otros para que puedan tener las herramientas para poderlo hacer de la manera correcta y no pongan en riesgo su integridad. Pero fíjate, Michelle, a mí me llama la atención lo siguiente. A pesar de que esto ha sido relativamente reciente, la construcción de organizaciones sociales que den una orientación completa, integral a las personas, creo que de nueva cuenta también es más presente que haya para hombres. O sea, yo, hombre, estoy teniendo una duda respecto a mi orientación, a mi preferencia, hay un lugar. Yo, francamente, te soy sincera, no he visto tanto en esta magnitud a Mujeres Unidas trabajando y colaborando. ¿Esto cómo lo explicas? Tiene que ver con los mismos mitos que se crean dentro de las mujeres, que ya ves que, por ejemplo, dicen, como dicen, entre abogados te veas, a veces dicen, entre mujeres te veas, ¿no? Porque dicen que a veces entre nosotras nos hacemos más daño y todo esto. Y, por ejemplo, aquí hay un grupo en Tijuana que se llama La Banda Clit, Colectivo Lésbico Interdisciplinario de Tijuana, en donde yo colaboro también con mis servicios profesionales como abogada. Y somos varias mujeres que nos apoyamos. Hay desde mujeres que son parte del cuerpo policíaco, mujeres trabajadoras domésticas, universitarias, diseñadoras gráficas. O sea, somos varias mujeres que nos apoyamos y somos lesbianas y bisexuales y por eso nos juntamos para poder decirle a las demás mujeres, sí hay quien te apoye y somos mujeres de todos los niveles, de todas las profesiones que queremos estar aquí para fortalecernos. Hay un mito y que, bueno, más que mito, también hay investigaciones que lo sostienen y que me gustaría platicar un poco acerca de esto y si te es posible comentarnos desde tu vivencia o desde con quienes has compartido. Se sabe que las relaciones tanto afectivas como eróticas entre mujeres, entre una pareja de lesbianas, es mucho mejor que entre una pareja de hombres y una pareja heterosexual. Se cree y, bueno, mucho se habla acerca de que las mejores relaciones eróticas son de una mujer con otra porque finalmente hay cierto grado de conocimiento del cuerpo lo que te ayuda a poder satisfacer otro. ¿Esto es así? Agraciadamente sí, me divierto mucho. No, sí, en realidad sí existe, o sea, esto sí lo puedo ver de manera personal y con las compañeras porque es una relación más abierta, se habla más, no existen estas cuestiones de, ay, bueno, la menstruación como algo prohibido, ¿no? O sea, aquí se platica, se calendariza, ¿no? Se pueden hacer varias cosas. Bueno, me imagino que también se han de sincronizar, ¿no? ¿O no? Sí, eso también sucede mucho cuando dos mujeres viven juntas. Claro que sí. Entonces, yo sí creo esto, lo puedo, te digo, corroborar con mi experiencia como bisexual, que sí puede ser mucho más placentera una relación con una mujer que con un hombre a veces, pero también depende, ¿no? O sea, la cosa es disfrutar, como te digo, en mi caso, pues, lo que es el cuerpo, ¿no? Es lo que me gusta. Y vemos también que compañeras, pues, yo veo que tienen años juntas y se llevan súper bien entre ellas, se relacionan de una manera bien diferente a las relaciones heterosexuales. Entonces, sí creo que una relación sexual puede ser más plena. Y justo también nos tocó coincidir en escuchando a David Barrios, que, bueno, ya les he platicado en algunos otros momentos de él, ¿no? Que es un sexólogo mexicano de los pioneros en la sexología y con libros mucho, muy interesantes. Y él también lo decía, ¿no? Cómo es que las relaciones eróticas entre dos mujeres son más placenteras, pero también me llama la atención que las relaciones entre dos mujeres se ha encontrado que son más duraderas y que son más satisfactorias. O sea, las mujeres lesbianas que se han entrevistado en estudios comparativos hablan acerca de tener una satisfacción más grande en su vida, tanto desde lo afectivo como desde lo sexual. Muchas veces hablan que incluso ya no es tanto el vínculo sexual entre ellas, pero el afectivo es tan fuerte que tienen relaciones de más satisfacción que incluso los heterosexuales y los homosexuales. Y eso me parece como muy importante resaltarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que porque no hay un pene de por medio no ha de estar tan bueno el asunto, ¿no? Sí, también es un mito que a veces se tiene entre las mujeres, por ejemplo, entre las mujeres lesbianas y bisexuales. A veces piensan que las bisexuales somos promiscuas, que vamos a tener unas relaciones de mala calidad porque tal vez vamos a siempre estar deseando esta idea del pene, ¿no? Pero en realidad, no, pues hay muchos juguetes como tú bien lo has demostrado, ¿no? Y entonces no es necesario en realidad. Y a veces, pues, también estas son cargas psicológicas que se tienen, pero que se pueden ir desechando, leyendo, informándose y, pues, sabiendo de que esta sociedad se ha enfocado a tener casi como una reverencia hacia el falo y, pues, que también habemos personas con vaginas. Somos la mitad del mundo. Fíjate que en esta parte donde hablas acerca de estas ideas, una idea que me parece muy, muy importante también poner sobre la mesa es las mujeres lesbianas y su derecho a la maternidad. ¿Qué hay de esto? Pues, ahí muchos tenemos como referente aquí en Baja California a la maestra Sara Islas Ella escribió un libro sobre maternidades lésbicas y, pues, nos habla mucho también del vínculo afectivo que hay también entre los hijos y las madres lesbianas y que inclusive, pues, se puede comprobar que tienen hasta un mayor desempeño en la escuela, ¿no? Estos niños, por ejemplo. ¿Cuál sería el siguiente punto para las mujeres lesbianas en Tijuana? Yo creo que organizarnos y trabajar en conjunto porque muchas veces hemos estado desbalagadas en el movimiento gay apoyando a los hombres y detrás de ellos. Y yo digo, no hay que dejarlos de apoyar, hay que seguir empujando, pero también ver por nuestras propias necesidades, perdón, como el tema de la maternidad, ¿no? Regresamos con un poco más después de esta pausa comercial aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Y estamos aquí con esta sección que para nosotros es realmente un placer poder llevar a cabo. Muchas gracias por toda tu confianza, todas las preguntas que nos haces, es el favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com. Por supuesto, a través de nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta. Dale me gusta y compartir esta página para que otros más también puedan enviarnos tus preguntas. Y bueno, claro que también leemos tus preguntas desde nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Y hoy vamos a empezar con la primera pregunta que es de una mujer. Hola, Roberta, ojalá me pudieras ayudar o dar un consejo. Me es muy difícil tener sexo con mi esposo ya que desde que me fue infiel con una persona de mi familia no puedo tener sexo a gusto con él. Fíjate que cuando eso sucedió me superé de él y me divorcié, pero nunca perdimos comunicación él y yo. Y después de casi dos meses volví a tener sexo con él y a los seis meses regresé con él, pero no estaba todos los días conmigo ya que él trabajaba afuera y solo nos veíamos los fines de semana. Bueno, hace un mes ya me volví a casar con él, pero no funcionan las cosas. Yo no me siento cómoda y lo peor es que yo estoy enamorada de él. De esto hace ya casi seis años que fue infiel. Ya anteriormente había sido infiel, aunque siempre lo ha negado, pero me consta que sí ha sido infiel y no sé qué hacer. Me siento muy confundida. Espero puedas aconsejarme. De antemano te agradezco que Dios te bendiga siempre. Pues bueno, muchas gracias igualmente, que esas bendiciones se multipliquen para ti. Y quisiera decirte que lo primero y lo más que te puedo decir es por favor acude a un proceso de psicoterapia. Una infidelidad siempre puede derivarnos a la potencialidad de crecer nuestra relación de pareja como a la posibilidad de dejar algo que pensamos que podemos nosotros mismos atender y es como un germen que va ahí creciendo y creciendo y haciendo una infección que después nos abruma y nos acosa. El que no puedas tener un encuentro erótico placentero con él, mucho tiene que ver con que la condición en la que tú sientes tu relación de pareja no es de total satisfacción. Y tú misma lo mencionas como es que a pesar de estar enamorada de él, hay ciertos rasgos que quizá pueden ser de desconfianza, pero que finalmente no te hacen feliz a su lado. Eso no significa que lo tengas que dejar. Pero sí que te des la oportunidad de poder acudir a un proceso de psicoterapia donde encuentres esas respuestas que muy probablemente estés buscando y puedas deshacerte de esas ideas y pensamientos que no te están beneficiando. Acude con alguien que pueda ayudarte y acompañarte en esta idea, puesto que finalmente si ya decidiste estar con él y has invertido seis años de tu vida tratando de lograr que esta relación funcione, qué mejor que te des la oportunidad de que te acompañe alguien que pueda orientarte de una forma objetiva y sacar adelante y todo este tiempo valga la pena haberlo invertido. Otra pregunta es, hola Roberta, me llamo un hombre. Quería preguntarte por qué cuando tengo sexo con mi marido yo no puedo tener un orgasmo con él y no siento nada con él. Híjole. Bueno, aquí pueden ser diferentes cosas. Primero, necesitaríamos saber si es que solamente con él no has tenido orgasmo o si en general en toda tu vida no has podido tener orgasmos, si durante un tiempo sí los tenías con él y después estos desaparecieron. Pero muy frecuentemente la falta de orgasmos tiene que ver con cuestiones emocionales. A veces con una situación donde la relación de pareja no está al 100%, donde hay enojos o situaciones pendientes que solucionar, otras tantas donde hay algunos conflictos como la infidelidad y otras que tienen que ver con lo personal cuando en nuestra vida algo no está bien acomodado. Si tú te estás dando cuenta de que esto está sucediendo, qué mejor que acudas con alguien que pueda orientarte. Mi sugerencia sería que acudieras con alguien con una capacitación como terapeuta sexual para que pueda darte un acompañamiento y considerando que tu queja principal tiene que ver con la falta de orgasmo, si acude con alguien que tenga una capacitación para poder atenderte. Recuerda que un sexólogo no necesariamente tiene este entrenamiento como terapeuta sexual para darte un acompañamiento. Busca a alguien que pueda darte alguna solución porque básicamente con lo que nos dices es como muy poquito para poder decirte algo así, como que lo resuelvan. Nos pregunta otra mujer, lo vamos a contestar puras de mujeres. Dice, hola, disculpe la molestia, ¿es normal que me salga leche en mis pechos? Ya me instrué. Bueno, mira, la leche en los pechos tiene que ver con una hormona que se llama prolactina que como su nombre lo indica favorece que salga leche, que se dé el proceso de la construcción de la leche y que salga cuando lo presionan. Entonces, que tú estés en este proceso de lactancia sin estar embarazada o sin haber tenido un bebé, eso significa que tus niveles de prolactina están altos. Hay diferentes motivos por los cuales puedan estar altos. Entre ellos, el más común es el síndrome de ovario poliquístico que se acompaña de otros tantos síntomas, por eso su nombre es síndrome, y muy posiblemente tengas vellosidad en algunas otras partes de tu cuerpo, periodos irregulares, posiblemente obesidad y otras tantas cosas. Esto es un tema que debes acudir con un ginecólogo o ginecóloga como primer área de atención. Posteriormente, en dado caso, él o ella te referirá con un endocrinólogo para que puedan poner tus hormonas en equilibrio. Esto es un descontrol hormonal que cuando la prolactina está alta, esa es la respuesta de tu cuerpo. No es natural que esté sucediendo a menos que estés embarazada o hayas ya tenido un bebé. Entonces, la sugerencia es acude con un médico ginecólogo a ginecólogo para que puedan empezar a equilibrar tus hormonas que seguramente también te están afectando en otras áreas de tu vida. Hola, te saluda desde Colombia. Vi tu video en YouTube y quería hacerte dos preguntas. Bueno, la primera es ¿qué me recomiendas para la frigidez? Lo que sucede es que cuando ocurre la penetración no siento nada de nada, aunque tenga deseos y pues quisiera saber qué puedo hacer. La segunda es si el vinagre de manzana es bueno para las infecciones vaginales y cómo lo debo usar. Te agradecería mucho que me ayudaras. Gracias y saludos. Bueno, mira, híjole, creo que es una situación común el hecho de remedios caseros, ¿no? Hay muchas sustancias que pueden ser útiles. Yo no te digo que no, incluso ahorita me estoy dando cuenta que la maicena es un muy buen aliado para la urticaria, pero siempre tiene que estar recomendado por el médico, ¿no? Los baños o duchas vaginales no son recomendadas porque nosotros tenemos un pH en nuestra vagina que nos ayuda a estar listas para defendernos de cualquier infección. Si tú a través de los baños vaginales con vinagre, con champús que vendan en el mercado, con cualquier cosa que se te ocurra meterte, lo que estás haciendo es alterando este pH y tu vagina no va a estar tan como lista, ¿no? O tan preparada para poder defenderse cuando tenga que defenderse ante cuestiones, no sé, incluso del clima de la ropa, de una penetración. Entonces, utilizar vinagre puede ser una buena opción cuando un médico encuentra que lo que tú estás padeciendo lo requiere, ¿no? O sea, no siempre es una opción. Entonces, mi sugerencia es no lo uses hasta que vayas con una ginecóloga o ginecólogo y te diga que puede ser una opción para ti porque, a fin de cuentas, pues, bueno, recuerda que hay muchos tipos de infecciones vaginales. Cada una la genera un factor o un germen o una bacteria o un hongo diferente y entonces para cada uno de ellos necesitamos un tratamiento específico. Lo mejor es un tratamiento que pueda venir del médico y si quieres un remedio natural, pues, dile como tal, ¿no? O sea, oiga, ¿qué remedio natural usted me recomienda? Pero que sea una vez que haya identificado ese microorganismo que lo genera. Y tu primera pregunta es ¿qué me recomiendas para la frigidez? Lo que sucede es que cuando ocurre la penetración no siento nada de nada. Mira, esto me parece muy interesante. Es difícil que no sientas nada. A lo mejor puede ser que no sientas placenteramente. Y ahí te podría decir que hay diferentes motivos, ¿no? Uno puede ser si el pene de tu pareja está muy chiquito o a lo mejor no tiene la erección en un buen, pues, ¿qué será? En un buen nivel, ¿no? Para que puedas sentirlo si la posición no es la correcta. Y entonces a lo mejor eso genere que tu sensación sea disminuida. Pero el hecho de no sentir nada de nada muchas veces tiene que ver con la idea que tenemos nosotros de es que tendría que sentir de una forma o no. Ay, ni estoy sintiendo. No, pues, ni se siente nada, ¿no? Y eso potencializa el hecho de que no estés atenta a las sensaciones. Mucho tiene que ver, recuerda siempre, el órgano sexual más importante no está entre las piernas, está dentro de tu cabeza. Si en tu cabeza tú estás pensando no siento nada, no siento nada, no siento nada, pues, vas a sentir nada. Si en tu cabeza estás atenta a las sensaciones que aunque pueden ser diferente de lo que tú esperabas, de lo que tú quisieras o de lo que en otro momento sucedió, pero estás atenta a este tipo de sensaciones, claro que más placentero va a ser. Si pones en tu mente fantasías, recuerdos, ideas placenteras, claro que más placer vas a sentir. A fin de cuentas, nosotros sí tenemos la libertad de poner en nuestra mente lo que nos pueda ayudar o nos pueda dificultar. Si tú no estás atenta a potencializar el placer, pues, evidentemente, esta es la mejor respuesta. Entonces, bueno, aprovechate, usa las fantasías, usa los recuerdos y crea todas estas historias en tu mente que finalmente tu cuerpo te va a responder y te lo va a llevar a cabo y creo que en esto estamos de acuerdo, o sea, finalmente puede ser un maravilloso encuentro, pero la fantasía siempre es importante, ¿cierto? Sí, definitivamente. Donde pones tu cabeza, ¿no? Y todo lo demás. Y todo lo demás, para que pueda disfrutarse todo lo demás, ¿no? Y otra pregunta dice, hola, quiero preguntarle cómo estimularme cuando tardo tanto en venirme y qué juguete sexual me recomienda. Aquí yo voy a aprovechar tu experiencia, Meritxell, y bueno, es que aquí es un programa de balcón. Esto seguramente es un tema común entre mujeres lesbianas. ¿Qué tips o secretos hay para estimularse y que esto sea más placentero? Pues, mira, nuestro colectivo se apellida CLIT por Colectivo Lésbico Interdisciplinaria Tijuana, pero en realidad es por el clítoris también, ¿no? En la parte escondida. Y es eso que muchas veces la parte de la educación sexual nos la dan para relaciones heterosexuales, pero por ejemplo entre mujeres pues nos estimulamos mucho el clítoris y pues para masturbarse es lo, por lo menos yo lo recomiendo, ¿no? Que lo ideal es tener de esas balitas para estimular el clítoris que son buenísimas y pues hay juguetes sexuales que nos pueden dar pues muchísimo placer porque hay unos que tienen hasta de tres, ¿no? Entonces, lo más recomendable primero yo digo es irse al clítoris y luego ya todo lo demás. Y eso me parece una excelente sugerencia, ¿no? O sea, dejemos a un lado la idea de que masturbarse significaría que nos vamos a querer estar metiendo algo. Es un gran número de mujeres que su autoerotismo consiste de estarse solamente frotando externamente y entonces el clítoris es el mejor amigo de las mujeres y de los hombres. Recuerda que solo hay que estimularlo delicadamente e ir incrementando la fuerza y la potencia gradualmente porque de repente luego llegan así como queréndole apretar muy fuerte desde el principio y eso duele e incomoda, ¿no? Entonces, amorosa y lentamente ve disfrutando de esto y por supuesto, efectivamente, creo que el mejor primer juguete no es uno penetrativo sino aquello que conocemos como unas balitas que hay algunas muy monas que incluso tienen un cable y su control para irle subiendo las velocidades, algunas ya traen el mecanismo de vibración ahí, solamente el botón y una velocidad porque lo importante primero es que aprendas a reconocer la sensación de vibración en tu cuerpo y ante esto encuentres placer, ya después vendrás y te lo metes y te lo recorres por otras partes del cuerpo pero en la manera en la que te vayas acercando a este tipo de vibraciones seguramente tu placer se va a ir incrementando. Regresamos con más aquí en Sexo con Roberta. Y por supuesto ya estamos en esta sección donde platicamos acerca de cosas extrañas que suceden en el mundo acerca de la sexualidad y en esta ocasión de nuevo cuenta miren, yo la verdad amo mi país creo que los mexicanos somos totalmente no sé, excepcionales me encanta la creatividad que existe en los mexicanos pero de repente me cuestiono porque todas las notas que surgen de México son notas de las cuales no es fácil sentirse orgulloso y ahora toca el turno a La Paz, Baja California. Sucede que ya ven que hace poco que sucedió la época vacacional de Semana Santa y entonces en La Paz detienen a una pareja gay por versarse en el malecón durante este periodo vacacional de Semana Santa una pareja de turistas gay la arrestó la policía municipal tras estarse besando en el malecón los jóvenes tienen 24 y 26 años y fueron acusados de alterar el orden público los detuvieron con violencia puesto que se resistieron al arresto y bueno es que también me parece lógico o sea quien no se va a resistir antes de que te arresten por estarte besando Jorge y Alan comentaron que nunca les había pasado algo similar dicen que bueno efectivamente la gente a veces los voltea a ver feo les gritan cosas pero nunca las autoridades los habían molestado están aterrorizados ya que los detuvieron como si ellos fueran muy bruscos y menterosos y jamás alteraron el orden público ellos fueron llevados a bordo de una camioneta oficial a la comandancia lugar donde tuvieron que pagar una multa de 300 pesos cada uno para ser liberados o sea digo el orden público si ser pudo reparar con 600 pesos habría que cuestionar este tipo de acciones y bueno finalmente uno de ellos expresa que la policía de la paz baja california es homofóbica corrupta y mentirosa dentro afortunadamente dentro de la ciudad hay un grupo que no se dejó un grupo lesbico gay cuyo dirigente Irán Martínez Alcalá conformaron el hecho de llevar como respuesta ante esto la organización de un besotón donde esperaban juntar 50 mil personas en la paz baja california justo en esa misma área para poder este levantarse como una protesta justo y aprovechando que en el mes de mayo se celebra el día internacional contra la homofobia creo que esta noticia pues bueno hace ya algún par de semanas que sucedió en baja california pero aún creo que es válida cuestionar cómo es que estamos como sociedad respondiendo aún ante este tipo de situaciones si de hecho pues hay países donde el delito de la homosexualidad se castiga con pena de muerte entonces por eso yo siempre insisto en que es bien importante estarnos organizando para defender nuestros derechos porque así como se logró prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo desde la constitución se puede llegar a sancionar estas conductas como sucedió en La Paz aquí en Tijuana o en cualquier otro estado de México por eso tenemos que estar bien pendientes porque la homofobia no solamente está en nuestras cabezas sino también la podemos ver en nuestros propios leyes y fíjate esto me parece muy importante porque son de luego los hoyos legales y de eso sabes mucho más tú que eres abogada que yo pero finalmente ellos los acosaron de alterar el orden público o sea en teoría no los arrestan por homosexuales los arrestan por alterar el orden público desde este seguramente desde la primicia de que como son dos hombres como se besan porque esto pudiera ser como muy perturbante para otras personas y entonces creo que aunque se escuden en el hecho de que las leyes no son homofóbicas si la manera en la que los aplican y esto es muy muy importante estar bien informados de qué cosas pueden llevarnos a tener una implicación legal y qué cosas no y sabernos defender ante esto así es bueno por ejemplo decía John Lennon que cometemos actos de violencia a plena luz del día pero nos escondemos para hacer el amor y aquí por ejemplo vemos esto o sea nos pueden arrestar nos pueden violentar frente a los niños y eso no importa pero cuando se trata de una pareja del mismo sexo demostrándose el amor entonces si ya está la falta a la moral y ahí se supone una violación a los derechos de quien entonces aquí pues lo que hay que tener claro es por ejemplo la parte de la educación sexual es muy importante porque si los jueces calificadores hubieran tenido educación sexual se hubieran dado cuenta que eso no viola los derechos de nadie al contrario ellos los están violando al arrestarles y me comentabas totalmente de acuerdo en todo lo que comentas pero también me gustaría me comentabas fuera del aire que efectivamente el besotón se llevó ya a cabo y tuvo éxito o sea sucedió bien sí pues aquí lo que están buscando las organizaciones de la paz baja california no es muy diferente a lo que estamos haciendo aquí o sea hacer visible que se están violando los derechos humanos de la comunidad LGTB y que se siguen violando y pues que pare esto porque el abuso policiaco la violencia institucional pues no han parado y aún así pues seguimos luchando no han hecho un besotón aquí deberíamos hacerlo aquí en el malecón no pues nada más que se atrevan a arrestar a alguien por besarse en la calle y vamos a ir a ver necesitamos un voluntario que los arresten para poder tener un pretexto para hacer un besotón me parece una muy buena celebración de aniversario de sexo con Roberta pero por supuesto otra forma en la que tú también puedes celebrar es con la posición de la semana la posición de la semana se llama la propuesta y sucede así ambos se acomodan hincados en la posición de declaración de propuesta matrimonial uno frente al otro ambos se abrazan y al acercar van posicionando sus muslos encontrados contra el pubis o sea esto es de esta manera de forma tal en que la pierna queda en contacto con el pubis y así sucesivamente la vulva de ella se tallará en el muslo de él y por supuesto ella podrá con la rodilla estimular también el pubis de él por supuesto los testículos y el pene mucho cuidado no vayan a darle un rodillazo porque probablemente pueda ser más doloroso que placentero las ventajas es que es una posición de alta intimidad sensual donde por supuesto quedan todas las manos pero sobre todo la espalda las nalgas disponibles y esto puede generar el reconocer y estimular el cuerpo de muchas de las veces la espalda la tenemos tan olvidada las nalgas también entonces bueno ahí quedan perfectamente accesibles ¿no? con la boca y con tu cabeza puedes acariciar los hombros de la otra persona y por supuesto mordisquear lamber qué sé yo ¿no? besar todo lo que esté a tu alcance y bueno también te alcanza para poderle dar unos jaloncitos de greñas o de cabello ¿no? el orgasmo que la pareja puede lograr no es penetrativo por lo que deberán buscarse más alternativas de cómo estimular y esto es una ventaja tenemos que estar atentos siempre a estar alimentando nuestra creatividad qué tal utilizar un poco la voz las cosas que puedas decir la voz el tono el timbre el contenido ¿no? el hablar cerca del oído los besos las caricias las presiones sobre el pubis recuerda que el pubis también llamado monte de venus está construido a base de tejido graso ¿no? entonces y por la vellosidad y la manera en la que está hecho responde a la presión entonces también es muy placentero esta parte de estarle presionando y estimulando y bueno pues claro que por su cercanía al clítoris o al pene según sea el caso claro que nos puede generar mucho más placer dentro de las desventajas es que bueno para quienes gustan del sexo penetrativo como la opción principal no será así pero créemelo que esto puede ser la perfecta gran ventaja de esa posición el peso sobre las rodillas puede ser incómodo para algunas personas entonces bueno ahí quizá poner un cojín ¿no? en el piso y después pasas al otro tipo de cojín puede haber dificultades si ella es mucho más alta que él ¿no? de repente a lo mejor con la rodilla le puede estar estimulando el ombligo entonces a lo mejor habría que ver la altura cómo poderla compensar de nueva cuenta nada que un buen par de cojines no pueda solucionar ¿verdad? para incrementar o ponerse más o menos a la misma estatura y por supuesto tener cuidado de la presión excesiva en los testículos del hombre o bueno no sé si llegará a ser lastimoso para la mujer posteriormente pudieran a lo mejor ya pasar a la parte donde ya este se trepen como de se monten ¿no? sobre la pierna de la otra persona y entonces haya una estimulación y una presión mucho mayor esta es la posición de la semana y se llama la propuesta ¿cómo ves nuestra posición de la semana? pues esa postura es muy interesante porque para las mujeres es muy placentera también de hecho ahí pues las dos se pueden estimular al mismo tiempo al estar frotando la vagina y pues todo con la rodilla ¿no? y pues también de ahí puede surgir ya la posición esa de la tijera ¿no? ya cuando se entrelazan y pues las dos vaginas tienen el contacto y pues es un muy buen preámbulo para tener una muy buena relación y fíjate que ahora que lo decías seguramente porque están moviendo la mano o sea yo pensando que claro con la rodilla puedes estimular el pubis en la manera de la presión pero tienes la mano disponible para estar estimulando el clítoris o vía atrás vía anal ¿no? poniéndola posteriormente entonces bueno no dejes a un lado el utilizar tus manos que mientras la rodilla está trabajando las manos pueden hacer maravillas también y bueno también la boca ¿no? ahí se puede usar de todo un poco así es y entre mujeres se pueden juntar los pechos y son son varias cosas te invitamos a que la pruebes y por supuesto nos escribes y nos digas ¿cómo te fue con la propuesta? claro que también tenemos el juguete de la semana el juguete de la semana seguimos con esta sección de juguetes caseros y ahora toca el turno a un collar de perlas este no es collar de perlas pero bueno puede funcionar de exactamente la misma forma finalmente lo que queremos es que y de preferencia sean largas pero que lleven estas diferentes dimensiones donde puedan generar una sensación distinta al del disarzo las puedes usar al frotarlas externamente ¿no? o del disarlas a lo largo de la vulva algo más o menos así ¿no? de atrás hacia adelante puedes por supuesto también que rocen el área anal que sabemos que tiene múltiples terminales nerviosas si son de otra forma no como esta que tiene un gancho que pueda lastimar pero incluso si es un collar sin fin también puedes utilizarlo para la penetración vaginal o quizá también para la penetración anal el paso de las cuentas y sobre todo si son de diferente medida puede ser mucho muy estimulante puedes experimentar con cuentas de diferentes diámetros para cambiar las sensaciones hay muchas que empiezan en unas perlas chiquitas y luego van creciendo y entonces esto puede hacer que tengas sensaciones diferentes y por supuesto algo súper interesante aquí es la creatividad puedes incluso estas el collar ponerlo sobre la pierna y tú montarte sobre la pierna y estarte frotando con un collar de perlas puedes hacer maravillas solo es cuestión de utilizar la creatividad parece interesante este juguete y aparte muy posiblemente todas las mujeres tengamos por ahí algún collar de perlas que bien podemos usar sí y luego también están las bolitas que ya están diseñadas para eso que son bien divertidas también y también divertido puede ser la tarea de la semana la tarea de la semana tiene un objetivo que es llevar a tu pareja hasta el orgasmo sin que ninguna de las dos personas se quite ropa ni prenda alguna claro que recuerdas aquellos momentos de la adolescencia pubertad donde no podías llegar a esas zonas ya sabes donde no podías desnudar donde no podía haber un contacto genital y sobre todo ya sea porque había que cuidar la virginidad o evitar un embarazo pero eso nunca nos limitó a tener unos fajes dirían los adolescentes faje cachondeo y bueno tantas formas apañar y otras tantas formas en que le van diciendo los jóvenes entonces bueno la tarea de esta semana es utilizar todo truco o artimaña cosa juguete artículo lo que sea por supuesto yo te recomiendo empezar desde la mañana ir incitando a través de mensajes ir creando un ambiente de anticipación cargado de deseo mutuo puedes utilizar las manos toda la extensión de tu piel y estimular a tu pareja incluso podrás utilizar recursos adicionales como ya habíamos platicado los juguetes pero aquí la idea es lograr tener un muy buen faje un muy buen cachondeo o un muy buen sexo como quieras verlo sin quitarse la ropa el reto aquí es lograr el orgasmo de tu pareja y por supuesto el tuyo personal ¿te suena como reto? solo recuerda tu adolescencia también lo vivió y que mejor poderlo ahora recuperar y disfrutarlo ¿cómo ves esta tarea? pues suena muy divertida sin quitarse la ropa esa es la tarea de la semana Meritxel muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos luego regreses de nueva cuenta aquí a Sexo con Roberta que bueno hay muchas cosas por platicar todavía y felicidades por todo este trabajo que para el colectivo LGBTTT y estás haciendo muchas gracias por invitarme y yo también te invito a que todos los días antes de dormir no olvides sintonizarlos para un poco de Sexo con Roberta recuerda también que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia Márquez 681-1993 psicoterapia desde 200 pesos nos vemos mañana por la noche antes de dormir si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto Márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y y y y y y